Cómo está esta casa, ¿eh? Entera, me gusta entera esta casa. Y luego... Mira. De bellos momentos vivimos juntos Audrey y Poto. Lástima que ya hayas estirado la pata. Ni modo, sigue puteando con Satanás amigo. Ya yo me encargo de seguir echando desvergue por la oija. El muerto al pozo y el vivo al gozo. Mañana fotos en el cementerio. No me he enterado del lore. Pero espero que sea una broma. Muchas gracias Metrix por los 15 mesazos de nivel 2. Muchas, muchas gracias.